Música Hablando de San Pablo Lo decíamos en el arranque de Tirando Paredes Ayer su entrenador puso 11 jugadores que no juegan habitualmente Por ejemplo Entró Yandrey Al arco Joan Moreira, Ferraresi, Sabino Y Patrick Néstor, Antonio Liciero, el uruguayo Araujo, Rato Y Andrés Silva, el único delantero Que fue el que hizo El gol precisamente En la jornada de ayer para ganar 1 a 0 El equipo habitualmente de San Pablo Es con Rafael Línea de 4 Rafinha, Robert Arboleda Alan Franco y Wellington Zona de volantes Damián Bobadilla, Luis Gustavo y Lucas Moura Y 3 puntas Wellington, Rato Jonathan Caleri, el argentino y Ferreira De estos 11 que mencionamos Ayer tuvieron minutos Robert Arboleda ingresó a los 72 Zaguero Damián Bobadilla, volante, ingresó a los 66 Y el delantero Ferreira Que ingresó a los 80 Los únicos que estuvieron minutos En la jornada Donde San Pablo le ganó A Tricobianense Este equipo Que repasamos recién Fue el último Que le ganó a Flamengo Por un tanto Contra 0 Mirá lo que pone mi amigo Pablito Aguirre Hombre de River Identificado con River Un abrazo muy grande Dice ¿Cómo estás Pillo? No subestimen al fútbol boliviano Diestrongue y Bolívar Ganaron sus grupos Con brasisleños en cada grupo Y terminó en primeros Pero él llega sin fútbol Y su rival viene jugando Es verdad que En lo que vos dijiste Que Diestrongue Este fin de semana no jugó Jugó el jueves Jugó el jueves Y pospuso su partido Exactamente Nada más sin ameno Contra Bolívar Y se pospuso por los dos partidos Como decía Claudio Exactamente Bueno, nos metemos rápidamente ¿Dónde arrancamos? Con Nacional o Peñarol Ya pasamos por Peñarol Vamos con Nacional Ahí está Vengo lento hoy Sigamos con Nacional Es el viejito Choto Que viene lento Juanito va a 200 kilómetros por hora Y yo vengo a 70 El viejo Choto El viejo Choto Pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo mejor que hay que hacer? Hay que asumirlos, Dani Vos vas camino Ya pasaste los 50 Ya empezás a hacer cosas de viejo Choto Lo peor es no darte cuenta Hay un montón de viejos Choto En la vuelta Que dicen disparate y boludece Y dicen ahora yo soy Suárez Y yo soy no sé qué Y yo soy no sé qué Y déjense de joder muchachos Vamos arriba Vamos arriba Lo que los avala o no los avala Es la trayectoria Cada uno en su rubro Cada uno en su rubro Y ya está A buen entendedor Poca palabra basta Bien Con respecto a Nacional Y después repasamos el equipo Que por la suerte Hay cosas que se van confirmando Uno no se quiere sacar cartel Pero dijo ya hace 3 o 4 días Que quién va a ser el 9 de Nacional Y va a ser Ventancur Y el diente iba a esperar Y el diente iba a esperar Y se confirma Que en la jornada de ayer En el partido del sábado Mejor dicho Ventancur fue titular Y porque estaba bien Y porque venimos hablando De que se lo esperaba Y se lo recuperaba Para el partido con San Pablo Y me parece bien Y me parece bien Y si está en condiciones Obviamente que Ventancur Va a ser el titular Me parece que No hay demasiado cambio Que vaya a ser Martín Lazarte ¿Por qué? Porque tiene un equipo Que le viene funcionando Y más allá del ingreso Sebastián Cuates Que todos sabemos Y todos dijimos Va a jugar Cuates Capaz que no lo arriesgaban En el Clásico Lo tuvo que poner Obligado Porque le iban a expulsar Izquierdo seguramente Bueno Cuates Iba a jugar igualmente Ante San Pablo Y ayer el equipo Confirma que Cuates Va a titular Entonces me parece que Nacional no tiene problemas En la confirmación De su equipo En la confirmación De su equipo Y me parece Y no veo las prácticas Que lo que Venimos manifestando Se va a dar Erazo Ha jugado dos partidos Ha compartido los dos Entonces me parece Que más allá del gol de Petit Que fue un golazo Y que la rompió en el Clásico Fue la figura Y todos lo votamos Como la figura Creo que va a esperar Su oportunidad también Y no me parece mal Porque Martín Lo ha dicho Desde que asumió Es un pibe que tiene 17 años Hay que llevarlo a poco No hay que cargarlo tanto Y bueno Cuando lo necesitó Lo utilizó Y le dio su rédito Ahora deberá esperar Nuevamente su oportunidad Para jugar No me parece mal Que ingrese Bentancur Como titular Y que el Azo Sea el primer reemplazo O el segundo Porque ahora va a estar El diente López Que si va a estar En el banco de suplente Como lo confirmó ayer Si la realidad es que Yo creo que lo primero Que hizo la Certe Fue encontrar un equipo titular Justamente Y ahora le suma calidad Y jerarquía Como con Coates Que ya jugó Está amistoso Que el otro día Jugó contra Sudamérica También Coates Está pronto para ser titular Y le va a sumar En los próximos días A Nicolás López Entonces yo creo que Nacional Si uno lo compara Con lo que fue El primer semestre del año Bueno Le dio el nivel Y le dio el potencial Y la jerarquía Que tiene Plattel Eso ni que hablar Contrata un central Que en Sudamérica Hay pocos En los equipos Que van a jugar la Copa Yo creo que está ahí En el top No tenga ningún tipo de duda Sebastián Coates Y después le va a agregar La jerarquía Al diente López Importante la recuperación De Ventancourt Porque no solo se recupera Sino que anota un gol Contra Boston River Y este es el equipo nacional Que se perfila Para jugar el próximo día jueves Con Luis Mejía en el arco Leandro Lozano Sebastián Coates Diego Polenti Y Gabriel Baez Cristian Oliva Junto a Lucas Zanabria Y Alexis Castro Antonio Galeano Diego Zavala Y Rubén Ventancourt De todas maneras Contamos que el sábado Ni Castro ni Zavala Jugaron contra Boston River Exactamente Ahí aparece la duda de Zavala Hay que ver en qué condición Física futbolística está Si no diría Jeremia Recova Yo creo que Castro Va de todas maneras Los otros días Cuando jugó con Boston River El que estuvo fue Pereira Mauricio Pereira Y Ventancourt Que aparece justamente En ofensiva Coates Polenta Los agrocentrales Lozano Va de los laterales Galiano por derecha Zanabria Oliva Y en principio Castro La zona central De Nacional En el banco suplente Suárez El arquero Va a tener a Suárez Va a tener A Lojito Rodríguez Que tuvo El Ojito Rodríguez Hizo fútbol el fin de semana En el equipo suplente Mateo Antony Va a tener a Mateo Antony Izquierdo Izquierdo Va a sumar a Cairuz Hay que ver ahí Recova Pereira En principio Si no está Zavala Va a titular Recova Y si no Recova va al banco Tenerazo El colombiano Estaliente Estaliente Nacional tiene más banco Si puede estar López Y Gastón González Claro El Gastón González Bien Pero tiene o no tiene más banco Que Peñarol Nacional Y si tiene más banco Si yo creo que si Yo creo que si Es mejor plantel nacional Que Peñarol Es mejor plantel Este nacional Que el de Peñarol Si Para mi si En rendimiento O en nombres En nombre Es principio Porque el campeón Fue Peñarol El nombre es en principio Yo creo que el nombre Es ni que hablar Porque incluso Ahí no apuesta De repente a grandes nombres Como si lo ha hecho Porque si tiene más Y es más plantel nacional Porque Peñarol Está 5 puntos arriba En la anual Porque Peñarol Ganó la apertura Y la final de intermedio La perdió por penales Pero en el 90 minutos Empató 0 a 0 Empató 1 a 1 Bueno yo creo que ahí Si hay un tema De rendimiento Sobre todo lo que fue El torneo de apertura Porque la diferencia En el rendimiento Claro estuvo En el torneo de apertura Lo que logró Peñarol Con respecto a Nacional Después el intermedio Me parece que ya Empezó a cambiar un poco Por lo menos Esas diferencias Se acortaron Y Nacional Desde que llegó La Sarte Sobre todo Encontró en el rendimiento Un reflejo De lo que es El plantel de Nacional Que creo que todavía Tiene incluso Para mejorar En ese aspecto Sumando jugadores Importantes Como el caso De Coates Y el caso De Nicolás López Me parece que No hay duda En ese aspecto El potencial de Nacional Y hay que recordar También Claudio Que Nacional Empezó jugando Antes que Peñarol Por ejemplo La Copa Libertadores América Arrancón verano Arrancón verano Entonces Es diferente Una cosa es Vos mentalizarte En el torneo de apertura Y la Copa Libertadores En abril Cuando empezaba Un campeonato de grupo Y otra cosa Nacional Arrancar En la fase previa Me parece que Hay una diferencia Grande también Y Nacional Fue cumpliendo Los objetivos A ver El único Que no cumplió Hasta el momento Más allá de no ser Campeón del torneo De apertura Fue no pasar a Olimpia Cuando ya creían O se pensaba Que Nacional Debía pasarlo Antes de llegar a esta fase El partido con libertad El partido con libertad Está claro Ese creo que fue El único objetivo Que Nacional No cumplió Institucionalmente Hablando De lo que se planteó Primero A principio de año Recuerdo La apertura También se planteó No, no Está bien Libertad y apertura Claro Pero si vuelves a elegir El hincha Nacional Hoy prefería Ya pasar Haber pasado Olimpia Y de acá Más No significa Que Nacional Va a jugar En el Mundial de Clubes Porque se tiene que dar Otro tipo de coordenada Y de resultado Para que Nacional Lo pueda jugar Pero uno A principio de año Decía El objetivo Nacional Es meterse En el Mundial de Clubes Bueno Ese objetivo Hasta ahora No lo cumplió Entonces creo que fue Algo en el debe De la llegada De la actuación De Recoba Durante el primer Período del año Nacional tiene la chance A ver Ganó el intermedio Tiene la chance De ganar el Torre de Clausura Y definía El Campeonato Uruguayo Pero el objetivo principal Que se propuso A principio de año Todavía no lo confirmó Y Nacional estaba Necesitado De que hasta el Tour Del Campeonato Porque sabía Los rivales Que se podían venir Ya hubiese pasado Olimpia En el Mundial de Clubes Y bueno Es lo que le falta confirmar Por eso creo que Hay una diferencia También en que Nacional Mientras se mentalizó Y Recoba Jamás paró El mismo equipo Peñarol estuvo Apuntando Todo al Campeonato Local A las Libertadores Porque también Es una obligación Para Peñarol Pasar de fase Que hacía 13 años No sea chica Muy bueno con la pausa Tiene transiciones rápidas Y buen pase filtrado Dice por acá Carlitos Milás Dice buen día En mi opinión Ganan los dos Creo que la tiene Más difícil En el antes Peñarol En el antes Y prueba de fuego Para la sartén Confirmar el cambio Que le ha dado Nacional Que le ha dado Nacional Hasta ahora José Greco Apuesta Y hace referencia A lo que dijo hoy Dice Pillo Me refiero a que Opinen sin la camiseta Apuesta En la encuesta Que estamos haciendo Otra vez El chat Ahora José Querido Se entiende perfectamente Pillo Nacional Jugó dos veces Con San Pablo En los cuatro partidos No pudo ganar Hacerle goles Esta es la tercera Será la vencida Ojalá que sea así Dice Oscar Fernando Saludos para todos Voy con el contador A la zona Nacional Le cuesta en casa No sé por qué motivo Dice Oscar Fernández Oscar Fernando Alejandro Sández Dice para mí Gana los dos Y me encantaría Que pasen Y mi sueño Sería ganar La Libertadores Y dejar a fuera Nacional Del Mundial de Clubes Peñarol pasa tranqui Y San Pablo pasa Dice el amigo Del Pelado La cuenta del Pelado Peñarol queda afuera Dice Salomón Espero que no ponga El Toto De doble cinco Porque no es el puesto De él Que tire a Leo Como segundo delantero Y al Toto libre Ahí en el medio Con Silbera Tres toques de primera Y goles Esto es lo que dice Andrés con relación Al chico que llega Justamente de Santelmo O que llegó de Santelmo El amigo Jorge Dice el diente López No es clase A Es más el cabellita Tiene 128 goles Contra 71 En las mismas ligas Pero esa historia De nuevo como Suárez No corre Suárez es único Soy mancha Hasta la muerte Dice el amigo Jorge Bueno Dicho esto Algo más de Nacional Algo más de Peñarol Antes de la pausa Si repasemos los árbitros Para los partidos Justamente de la Copa Libertadores que se van a dar En los próximos días Respecto a Peñarol de Strongest Árbitros brasileños Rafael Clos Será el árbitro principal Danilo Manis Será el asistente número uno Nailton Sousa El asistente número dos El cuarto árbitro será Bruno Arleu Y en el VAR Estará Daniel Nobre Junto a Pablo Goncalves En cuanto A Nacional San Pablo Árbitros argentinos Facundo Tello Será el árbitro principal Ezequiel Brailovski El asistente número uno Pablo González El asistente número dos El cuarto árbitro será Andrés Merlos Y en el VAR Estará Jorge Balinio Junto a Pablo Dóvalo Por lo tanto En Peñarol de Strongest Árbitros brasileños Mientras que en Nacional San Pablo Árbitros argentinos Y en el VAR